Hola amigos y gente bonita, ya estamos listos para traerles una nueva aventura y el día de hoy les traigo a conocer Tizimín Yucatán, el cual es muy popular por su celebración a los Santos Reyes de Oriente, ya que miles de personas se congregan en este lugar en enero y este evento inicia los últimos días de diciembre y tiene una duración aproximadamente de 20 días, donde los feligreses visitan esta entidad de diversas regiones para mostrar su devoción a estos tres reyes de oriente. Este año debido a la pandemia se hace una fila para poder ser bendecido y ver a estos santos, cabe mencionar que el año pasado este evento fue suspendido, pero la visita a los santos y las bendiciones si se realizaron, este 2022 se decidió reactivar la expoferia con todos los protocolos de sanidad y así incentiva la economía del lugar que por la pandemia fue afectado. Les comento que esta es mi primera vez en esta celebración y tenía muchas preguntas, entre ellas ¿Cómo es que llegaron los reyes magos a Tizimín? ¿Acaso se perdieron en que iban a Belén? Tenía muchas dudas al respecto, por lo cual decidí preguntar a las personas del lugar. En la sala de las mujeres del lugar con charlí. ¿Para que vengan a comprar? ¡Collaboren con la parroquia! En el lugar como ya que todos colaboren con la parroquia aquí en Tizimín. ¿Por qué, por favor? Yo quiero arroz con leche. Claro que si, un beso. Sí, solo esta leche. Hay arroz con hambre para que le tienes. Miren, es un amado que sabroso, arroz con leche. Mira mi carterna, calientito. Arroz con leche, delicioso. Vamos a todos estos tipos de carteras, unos 20 días. Es un asozo para un poco de verbo. el boleto bendito sea dios bendito sea cuantos quieren uno uno este va a ser el ganador todos son ganadores el problema que si lo gano como me lo llevo si no quiere llevarlo se arregla el dinero como es que los reyes llegaron a los reyes magos llegaron a aquí vaya vaya hay una hay una exposición en este momento vaya al convento después de la recomendación y con las ganas de conocer la historia de los reyes de oriente llegamos al convento donde se realiza una exposición fotográfica de pinturas tomadas desde 1653 de la capilla y el convento de los tres reyes así como las imágenes de estos santos milagrosos la entrada es gratuita y podrás encontrar toda la información que necesitas para entender y conocer la historia además que nos dieron la explicación de cómo y dónde surgió esta devoción por los santos reyes de oriente hola ustedes amigos sean muy bienvenidos a la fiesta de ticinín esta es una muestra de fe de devoción de toda la historia que gira en torno a los santos reyes de ticinín la realidad de las cosas es que no con certeza no sabemos cómo llegaron las imágenes a ticinín pero sí sabemos que desde 1563 que se construyó este convento se llamaba de los tres reyes eso quiere decir que desde 1563 la devoción a los tres santos reyes ya existía en este lugar y pues que poco a poco fue creciendo se fue extendiendo y esto permitió que esta feria esta fiesta tradicional se conozca en todo el mundo hasta llegar a ser la fiesta en américa más importante a los tres reyes magos sean muy bienvenidos sin duda alguna es fascinante conocer los diferentes estandartes de los gremios las imágenes llenas de magia y sobre todo entender que los reyes magos no vinieron de belén sino que llegaron con la creación de la parroquia en 1654 y de ahí muchos ferigreses devotos de estos santos han crecido la cultura a través de los años un dato importante es que me comentaron que si vienes a dar un presente como flores velas u otro tipo de ofrenda siempre deben ser por tres ya que son tres reyes magos melchor gaspar y baltazar te invito a suscribirte a mi canal yo soy charly boy y me gustaría ser tu compañero de viaje sígueme en mis redes sociales como charly boy de viaje y no te olvides de darle clic a la campanita de notificaciones para que esté enterado cuando suba un vídeo nuevo comentame qué más sabes sobre estos reyes comentame tus anécdotas y ahora sí nos formamos para ver a los reyes y ser bendecidos este billete parece de 100 pesos pero no lo es llegamos con los reyes y están protegidos con una vitrina para venerarlos muchos creyentes dejan sus promesas y les piden bendiciones ahora sí llegó el momento de ir a la expo feria TCM que está ubicada de 10 a 15 minutos del centro nosotros fuimos en un camión que nos costó 9 pesos la entrada es gratuita pero si hay que hacer cola una vez adentro podrás ver las exhibiciones de las diferentes ganaderías mostrando desde borregos carneros y chivos ya que TCM es conocido como una zona ganadera es mi amigo es mi amigo es mi amigo se dejan agarrar después de mirar cientos de hermosos ejemplares de becerros y toros nos disponemos a tomar una rica michelada de mango y es que así se ha ascendido cada hora en estos últimos días entre las recomendaciones que se puedo dar es que disfrutes del lugar usa cubrebocas guarda tu sana distancia y cuídate mucho así cuidas también a todos hablemos un poco del lugar si conoces la feria de chumacuil es muy similar puedes encontrar una cantidad de mercancías como gorras, chamarras, muñecos, camisas y helados y hasta eventos puedes ver la cartelera en su página de facebook expo feria TCM y asistir a lo que más te interese ahora si eres aficionado de los juegos mecánicos encontrarás una gran variedad y con precios que oscilan desde 35 a 50 pesos el espectáculo de las luces hacen que sea un lugar fenomenal te invito a visitar mi instagram que estaré subiendo más contenido de esta expo feria TCM y estoy como charlyboy de viaje y sea parte de mi grupo en facebook como club de viajeros de charlyboy de viaje así que te espero ahora que si te gustan los animales fenómenos y la caza de los espantos hay varias opciones en el recinto ferial esta vez decidí no subirme a los juegos por tiempo y cansancio pero espero regresar a y no me encontré a la mujer lagarto este tour lo tomamos con la agencia viaja con memo un servicio excelente así que te lo recomiendo te dejo la información a un costado en la pantalla y en la cajita de la descripción y ya por último encontramos el circo de los hermanos ramírez con funciones totalmente gratis ven y anímate y visita TCM y es así como hemos llegado al final de este video yo soy charlyboy y este es mi canal charlyboy de viaje nos vemos hasta la próxima charly 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 charly